El enorme y prolongado atasco en la movilidad en el sentido Florida Blanca-Girona a la altura de Natura se originó por la colisión entre un bus de turismo y un automotor de carga pesada que redujo a un carril el tráfico vehicular por más de 12 horas, ya que no era posible remolcar los carros por la falta de una grúa que pudiera removerlos del lugar. La Policía de Santander, con el apoyo de las autoridades locales y el ICBF, logró el restablecimiento de derechos de un menor que era sometido a la mendicidad en el municipio de Río Negro. Un menor de una familia migrante estaba expuesto a vulneración de derechos en mendicidad y abandono. Es así que se procedió de conformidad por parte de las autoridades para iniciar el respectivo proceso de restablecimiento de derechos. La Policía Metropolitana de Cúcuta continúa propinando contundentes golpes a la delincuencia en la capital fronteriza. Se identifican sitios de mayor complejidad y sobre todo donde estamos en cada uno de los sitios de la ciudad de Cúcuta para dar capturas y dar recuperaciones. Por casi una hora permaneció cerrada la vía a Bogotá en el municipio de Barbosa por la emergencia que se presentó en un camión que transportaba hidrocarburos. El escape de gas fue atendido por los bomberos de la localidad con el apoyo de uniformados de la Policía de Carreteras.